Buenos días familia, mira lo que en eso me ha encontrado Ha parido la bonita, una hembrita ¿Dónde va? Ahora ha parido esta noche Mirad la que bonita es Estuvimos a ir por la tarde A verla y no tenía ninguna pinta de parir Vamos a echarla para arriba Que tenemos el spray en el coche De lo del ombligo Y... Para que no se le peguen los bichos Este es un tripón Pero es que es grandísima Es grandísima Bien buena Sube bonita Me subí ese donde el coche al agua Y... Ya Que ya Fina como un rayo Grandísima Ya que cojo el abuelo del spray Y se lo echamos en un momento Coge el... Vete a por el spray primero Ahora ya vemos el agua Fina como un rayo la becerra Pues está andando a cerca Eker del amigo Toro Toro Choto A ver si soy capaz de agarrarla Choto Toma A ver si le va a pegar No creo Toma No toques la pantalla Quita esa mano Quita 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 Grandísima Sí ¿Qué panzón tiene? Ya ha mamado ¿Eh? Se la ve que... Ya ves que ha cagado ¿Qué pasa churrina? Bueno familia Pues aquí os dejamos a... A la hembrita de la bonita Es cuadrada ¿Eh? Y grandísima Así que bueno Así alguna hembra tampoco viene mal Y de las puras mejor Que así crece la ganadería Bueno familia Un abrazo muy grande Que paséis buen día Adiós 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 Adiós